¡Doctor Carrera! ¡A quién queremos! ¡Al doctor Carrera! ¡Que nos regresen al doctor Carrera! ¡Que nos regresen! ¡Ahorita me lo pedirían de verdad! Seguidores de la página NBC Diario, nos encontramos transmitiendo para ustedes, frente a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba. Estamos en estos momentos, en los límites con Río Blanco, en donde un grupo de familia, de padres de familias, vemos aproximadamente unas 30 personas, pues están manifestando en demanda de que regrese el doctor Víctor Hugo Cabrera. Los padres de familia, bueno, pues acaban de dar una entrevista, y ellos explicaron que el doctor Víctor Hugo García Cabrera fue el iniciador de lo que es el área de oncología pediátrica en el hospital, una persona totalmente entregada a su trabajo. Sin embargo, bueno, pues, él no tenía base en esta área. Estuvieron ellos incluso luchando a través de oficios, de diálogos que solicitaron con las autoridades delegacionales en su momento, a lo largo de 10 años, pues que se le otorgara la basificación. Finalmente, sí se dio una basificación, pero no fue para el doctor. Entonces, pues, ante esa situación, el doctor por retirarse, sin embargo, pues los padres consideran que el trabajo que hacía el doctor es muy bueno, y ellos piden que se le regrese esta área. Estaremos al pendiente de lo que acontece en este lugar para llevarles a ustedes la información. ¡Cabrera, los niños de la Comedia te esperan!